Cristina Porta preocupó a sus seguidores el pasado lunes, ya que subió una publicación a Instagram Stories desde un hospital, ambulancia, urgencias, esperando resultados. De las peores noches de mi vida, estoy con Calmantes un poco mejor, escribió la periodista junto a una foto, como ella misma reveló, tuvo que ser ingresada tras llegar a un centro médico a bordo de una ambulancia, ya que no podía desplazarse por su propio pie. Los fans de la catalana le enviaron mensajes de apoyo utilizando el, hashtag Almohadilla Cris Mejorate, la finalista de Secret Story pudo compartir horas después más detalles sobre su dolencia a través de una serie de vídeos en Instagram Stories. En primer lugar, expresó su agradecimiento a todas las personas que se habían interesado por su estado de salud, después relató que se encontraba bien cuando empezó a vomitar de manera repentina. Vomité durante 4 horas, como nunca, yo no soy nada de vomitar, fue tanto que acabé en el suelo del baño, no me podía ni mover, ya no tenía ni fuerzas. Sentía que me iba a desmayar de un momento a otro, estaba super mareada, recordó, la ex de Luca Onestini explicó que una ambulancia vino a buscarla y la llevó a urgencias. También dijo que no sabe exactamente qué problema de salud ha sufrido, hasta ahora tengo náuseas, pero ya he dejado de vomitar, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino también estuvieron con vómitos, así que supongo que hemos pillado un virus. También pensamos en una intoxicación, Porta mostró que ya se encontraba mejor después de un buen susto, yo pensaba que no salía de esta cuando empecé a vomitarme encima, no me podía levantar del suelo, fue terrible la noche que pasé, comentó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!